Hace dos años, el 12 de diciembre de 2018, nueve organizaciones no gubernamentales vinculadas a la promoción de los valores y derechos democráticos fueron despojadas de su personería jurídica de forma arbitraria por la Asamblea Nacional. El golpe contra el derecho de asociación afectó al CENID, Popolná, CINCO, IPADE y EPP, Hagamos Democracia, Fundación del Río, Instituto de las Segovias y CISAS. Conversamos con la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del CENID, sobre este asalto y la lucha por los derechos humanos dos años después. Y esto fue lo que nos dijo. Doctora, hace dos años, el 12 de diciembre de 2018, la Asamblea Nacional despojó de su personería jurídica a nueve organizaciones no gubernamentales, entre ellas el CENID. ¿Cuál era el objetivo del régimen con esta agresión y qué resultados logró? Bueno, fue una de las formas de agresión, una de las estrategias que él ha seguido de manera consecutiva para buscar cómo silenciar y cómo destruir la lucha que el pueblo nicaragüense a través de sus diferentes instancias representativas o acompañantes ha impulsado. Era prácticamente su decisión un paso más para buscar cómo terminar con la lucha que se liberaba en las calles por la gente que él ya no podía detener, ni con la represión terrible que había impulsado a través de la policía y los cuerpos que le llamamos para militares porque ese era su comportamiento. Técnicamente, la Comisión Interamericana le llamó después en su informe para policiales. La justificación oficial, que fue lo que alegaron los diputados en la Asamblea, es que estas organizaciones, incluido el CENID, eran parte de una acción política partidista y promotores. Además, ya se hablaba entonces de un golpe de Estado. Nada más falso. Nosotros nos sentimos satisfechos de que prácticamente se ha desmontado, no solamente a nivel nacional, sino internacional, esa versión del golpe de Estado. Que me diga una sola persona, si alguno de los muchachos, estudiantes universitarios y jóvenes que impulsaron la lucha ese 18 de abril, su objetivo era, o su demanda era, votemos a Daniel Ortega. Nada de eso. Lo que estaban demandando eran derechos humanos, los derechos humanos de los ancianos que habían sido golpeados, maltratados, tanto en León como en Managua, porque ellos luchaban por sus derechos humanos a una pensión de vejez. Y entonces esa fue la chispa final que lógicamente recordó a toda la gente todas las injusticias y toda esa sensación de impotencia acumulada que se venía ya albergando por falta de respuesta del gobierno. Después que le quitaron la presionería jurídica, casi inmediatamente, uno o dos días después, el CENID es intervenido por la policía. ¿Qué buscaba la policía en su oficina? Yo no sé si buscaban algo. Ellos nos tenían intervenido, nos tenían intervenido telefónicamente de todas formas. Incluso tenían infiltradas, no dentro de nuestros más cercanos, pero entre las mismas, algunas personas que llegaban a poner denuncias y eso. Ellos sabían exactamente y saben perfectamente que nuestro trabajo ha sido un trabajo auténtico de derechos humanos. Y el trabajo de derechos humanos definitivamente no es ser complejiente con el gobierno, es precisamente enfrentar al poder que los viola. Y ellos son los principales violadores. Lo definitivo que ellos buscaban, sabían que el CENID es un instrumento de lucha de la gente y querían destruirlo. La oficina del CENID quedó clausurada, se llevaron documentos, bienes. ¿Cuántos policías intervinieron en el CENID? Pasó lo siguiente. Ellos en su resolución, la asamblea, dice que nos daban 15 días para que nosotros nos presentáramos ante gobernación. Estábamos en eso listos para hacerlo en el tiempo oportuno. Sin embargo, noche después, prácticamente cuando asaltaron a muchas de las organizaciones, incluso a esta semana, se metieron como vulgares ladrones por la parte trasera del techo, frente a la casa de Daniel, que colinda con la casa enfrente de Daniel Ortega, aproximadamente 60 policías armados, llegaron y encontraron únicamente al celador al cual amarraron de pies y manos y lo metieron de un escritorio durante cuatro horas. Le robaron su salario y prácticamente saquearon la oficina. Nosotros no habíamos sacado toda la utilería, todo lo que se usan. Se llevaron computadoras, archivos, todo, todo se llevaron fundamentalmente y como no tenían ellos de vigilado, que se llevaron fundamentalmente todo el respaldo de la contabilidad físico y hasta los vehículos que estaban adentro. Y el colmo fue que después incluso fueron al taller donde teníamos otros dos vehículos reparando y se lo fueron a sacar. Por lo menos esa es la versión que nos del taller dice que en su poder tiene el acta de ocupación. Y bueno, un día de esto vamos a hablar con él. Y al mismo tiempo hicieron lo mismo con la filial de Chontales. Entonces sabemos más o menos qué fue lo que se llevaron, porque dentro de los recursos de amparo que nosotros pusimos inmediatamente contra esa acción, después que el Ministerio de Gobernación agotamos la vía administrativa y no nos quiso recibir el amparo administrativo, recurrimos de amparo, nos admitieron el amparo y entonces el jefe de auxilio judicial que dirigió la ocupación delictiva del CENID tuvo que retirar un informe y entonces allí hace un inventario donde la policía confiesa qué es lo que tiene en su poder que le pertenece al CENID. ¿Cómo funciona el CENID hoy? Y le pregunto esto porque usted no ha cesado en su labor como defensora de derechos humanos con una parte del anterior equipo del CENID. Yo como defensora jamás voy a dejar de precisamente hacer lo que ha sido prácticamente una opción de vida, seguir defendiendo los derechos humanos con oficina o sin oficina, en el lugar que sea, si ahora lo que nos detiene más es la pandemia. Sin embargo, no podemos dejar de decirlo porque es una realidad, fue uno de los golpes más duros a nivel institucional porque éramos un colectivo muy estrecho, muy unido, formados en conjunto y resulta que nos desintegran porque muchos de nuestros compañeros con los cuales casi iniciamos se formaron en el CENID. Es una de las satisfacciones que nos queda haber hecho escuela y que esos muchachos que tuvieron que huir para salvar su vida y que están en Costa Rica han logrado fundar precisamente una organización que está definitivamente luchando por los derechos humanos. Eso es el CENID. Y aquí entonces decidimos quedarnos, otros decidimos quedarnos. Yo, mi decisión fue no moverme del país, no moverme del país a pesar de muchas cosas. Y esto y el equipo que se quedó aquí estamos lógicamente, no podemos decir trabajando con la misma dinámica y con la misma efectividad incluso que antes. No por las capacidades técnicas de los compañeros que ahora integran, sino por las limitaciones que la situación impone. Estamos permanentemente objetivizados. Si efectivamente los acosos de la policía físicamente han sido muy esporádicos. A mí una sola vez me llegaron a buscar los ataques prácticamente a través de campañas, de desinformación difamatoria y todo lo demás, lógicamente hacen media, generan temor. Y no solamente nosotros, sino que la gente que busca prácticamente qué. Pero definitivamente solo te puedo decir lo siguiente, que seguimos defendiendo los derechos humanos con firmeza. Y estamos trabajando en algo que servirá para el futuro, que no lo van a poder destruir. Porque estamos luchando contra la impunidad. Buscamos cómo sentar las bases para destruir la impunidad que es la lacra más grande que ha habido en este país. Usted presentó este viernes ante la Corte Suprema de Justicia un recurso por inconstitucionalidad contra la ley de agentes extranjeros, como Asalia Solís y Sofía Montenegro. ¿Cuál es el fondo de su objeción a esta ley? Yo lo presento como ciudadana y además como defensora de derechos humanos. No presentar un recurso sería hasta cierto punto bajar, como decimos generalmente, el gas frente a la lucha. Nosotros tratamos de luchar, de denunciar a nivel nacional y a nivel internacional todas las violaciones y las estrategias y las tendencias que la represión de violación de derechos humanos que está impulsando. Entonces estas leyes son precisamente casi la última estrategia o táctica represiva de carácter prácticamente demoledor que quiere impulsar este gobierno. Entonces definitivamente hay que recurrirla simbólicamente. Eso no significa que le estemos dando credibilidad de ninguna manera a un sistema judicial destruido y sin falta de independencia. ¿Qué implica declararse agente extranjero para una asociación, para una fundación? ¿Las organizaciones no gubernamentales o las asociaciones van a someterse ante esta ley? No, definitivamente. Te digo mi opinión personal y creo que todos los que hemos recurrido por inconstitucionalidad o estamos recurriendo, el tiempo no ha terminado, por dignidad no nos podemos acto incriminar. Sería violar nuestra propia dignidad. Porque ¿qué significa agente extranjero? Claro, tiene dos connotaciones, aquellos que representan a sus estados y organismos internacionales y eso. Pero generalmente, en el largo general, un agente siempre tiene la connotación delictiva y además me agrede. Yo soy nicaragüense. Soy nicaragüense, nací en Nicaragua, vivo en Nicaragua y voy a morir en Nicaragua. Entonces no puedo, no puedo de ninguna manera dejar de recurrir contra esta ley y no me voy a inscribir. Bueno, nosotros ya, ellos mismos dicen que no existimos, entonces no hay nada aquí. Pero si alguien nos consulta y entonces le explicamos todas las razones, no solamente de carácter legal, sino que también de carácter, desde el punto de vista de derechos humanos y desde el punto de vista humano, vos como persona, tu dignidad, tu respeto a sí mismo, no te debe de llevar a someterte a una aberración jurídica, a una represión humana. Tenemos ya más de dos años, casi tres años, bajo este estado policial. ¿Está resignada la sociedad a aceptar esta violencia del régimen, violencia física, cerco policial, violencia institucional como algo normal? No, no creas que lo ven como algo normal. Lo que pasa es que la gente en el momento, si la gente pudiera racionar más o medir más o tener alguna posibilidad de respaldo más que su propia decisión de luchar, quizás la situación, creo que eso es lo que falta en Nicaragua. Porque, por ejemplo, fíjate, aquí hablamos de ese terreno. Yo me indigno, me pongo brada cuando alguien me hace afirmaciones absolutas. Es que lo que pasa es que en Nicaragua no hay oposición. ¿Cómo que no hay oposición? Aquí el pueblo entero está decidido, el porcentaje grande del pueblo está decidido definitivamente a buscar cómo esta dictadura no continúe, para decirlo de alguna manera. Pienso que lo que hace falta es a nivel de dirigencia, de dirigencia política, que presente un plan, una estrategia que encauce todos estos esfuerzos y propósitos que la gente tiene. Fíjate que eso es una de las cosas que le indigna a Daniel Ortega y a Rosario Murillo, no haber podido prácticamente callar a la gente que ha intentado callar. Y esa agenda de los derechos humanos a la que usted ha dedicado toda su vida, ¿qué lugar ocupa hoy en la conciencia nacional? ¿Puede ser un pilar de cambio o acaso es un factor que sería negociable en medio de toda esta crisis política? Bueno, yo tengo un, acuñamos una frase que no fue una frase, fue algo que me salió desde hace muchísimo tiempo, los derechos humanos no son negociables. Este, los movimientos de derechos humanos, que aquí en Nicaragua no pudiéramos decir que existe totalmente como se ha formado en otros países, pero sí, aquí prácticamente y sobre todo si nos atenemos a lo que dice, estableció la Declaración de Defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas, todo aquel que lucha desde una trinchera, desde su propio lugar, defendiendo su cotidianidad, defendiendo su día a día, defendiéndose de las tarifas de luz, de las posibilidades que te vendan el agua, todo eso son defensores de derechos humanos. Y allí un lugar fundamental lo tienen los periodistas, y la Declaración habla que los periodistas son auténticos defensores de derechos humanos y uno de los que tienen más riesgo. Sin embargo, me parece que ha habido un avance en la gente, que la gente se ha, todo el mundo ya habla de derechos humanos, pero me parece que, por ejemplo, a nivel de dirigencia, todavía, bueno, se habla de derechos humanos, pero no hay conciencia, no hay una perspectiva de género impresa en las acciones. Entonces yo pienso que el rol que están jugando las organizaciones de derechos humanos es de acompañamiento y de apoyo a la gente que está luchando. Pero si se mide como cual los actores, yo pienso que no consideran un actor tangencial. Usted decía hace un momento que está trabajando en un proyecto para vencer la impunidad. ¿Tiene alguna esperanza la víctima de la represión, los familiares, de los asesinados, de que se puede lograr justicia en Nicaragua con este régimen o después de la dictadura? Con este régimen es imposible, con este régimen es imposible pensar. Nosotros también pensamos que tienen razón todos los que opinan y tienen razón incluso ya los organismos internacionales como la ONU, la Oficina de la Alta Comisionada y la Comisión Interamericana, que aquí no hay condiciones incluso para hacer unas elecciones libres, que podían sentar las bases, si se logra una transformación así política, sentar las bases para una transformación de fondo. El problema de Nicaragua no se resuelve solo quitando a Daniel Ortega. Aquí hay que hacer una transformación de fondo porque ha destruido totalmente la institucionalidad. Aquí es imposible pensar que van a estar los responsables directos de los crímenes y los indirectos y los intelectuales sentados en el banqueo de los acusados. Ya viste el espectáculo bochornoso que montó la Asamblea Nacional hace dos días, glorificando prácticamente al que es responsable de todas las muertes de la operación limpieza, el responsable directo, porque hay otros actores detrás de él. ¿Cómo se puede entonces vencer la impunidad? Sí, se va a vencer la impunidad, precisamente para buscar la salida, para que aquí no haya borrón y cuenta nueva. Definitivamente yo pienso que la impunidad no se puede, o sea, la paz no se puede construir sobre los cadáveres que siguen vivos como personas en la mente y el corazón de sus familiares y de la gente sensible. Y entonces algún día, si aquí no podemos lograr construir un sistema democrático, un Estado de Derecho que restablezca, un poder judicial que haga justicia. En su discurso de este viernes, Daniel Ortega volvió a criminalizar la protesta cívica de abril y hace una semana se proclamó ante el Secretario General de las Naciones Unidas Defensor Internacional de los Derechos Humanos. ¿Qué impacto tiene el discurso oficial de Ortega? A nosotros nos manda un mensaje y es el mensaje que está una decisión a hacer cualquier barbaridad, cualquier cosa con tal de seguirse manteniendo en el poder. A veces pienso que él se está autosilenciando con sus propias mentiras porque ya nadie le cree, sobre todo a nivel internacional no le creen. Ese mensaje no llega donde él quisiera que llegue. Entonces se queda aquí y entonces pensamos, ese se está autosilenciando su conciencia porque sabe lo que está haciendo, pero a veces pensamos que lo que se ve es que es una persona o una pareja que actúa sin conciencia. Entonces no creo que tenga más efecto sino que dar en evidencia la incapacidad que tiene para gobernar este país, la incapacidad que tiene de ser un estadista. Y si aquí existiera un poder judicial independiente y las leyes adecuadas ya él se le hubiera declarado incapaz para gobernar legalmente.